La era de los empresarios en Yo Claudio Hola, soy Percy Salas de Duca Foods Duca Foods inicia hace dos años y medio como un proyecto en vía de dar salud a las mascotas Duca fue el nombre de un perro que tuve de raza Mastic Napolitano que fue muy ganador por los años 2000 y un poco en memoria de él es que el producto se llama Duca Duca es un alimento super premium que tiene un alto grado de proteína y grasa es un alimento hipoalergénico hecho en Perú con insumos de alta calidad En Duca tenemos presentaciones de 3 kilos de adulto y de cachorro y también de 16 kilos de cachorro y adulto es un alimento apto, como dice, para todas las razas, todas las edades es un alimento hipoalergénico que tiene, por ejemplo, nuestro adulto tiene 30% de proteína y 18 de grasa nuestro cachorro tiene 32% de proteína y 20 de grasa y todas nuestras presentaciones llevan quinoa Otra característica es el aporte de omegas que tiene tiene omega 3, omega 6, tiene glucosamina, tiene chondritina y usamos harina de carne de res y de pescado premium Nuestra visión como empresa es ser la marca líder en alimentos super premium estamos en ello, estamos en buen camino estamos creciendo a un ritmo de 50% cada año y hoy estaré con Claudio Sola para contarles más de Duca Foods Bueno amigos, seguimos aquí en la sintonía de Yo Claudio y como nosotros aquí nos hemos propuesto a apoyar a los emprendedores seguimos con la era de los empresarios Percy Salas, gerente general de Duca Foods que está aquí con nosotros un aplauso para ti Percy Muchas gracias, muchas gracias Claudio por la invitación Hermano, yo cuando te vi entrar con tus bolsas de alimentos para perros pensé que esto lo estás trayendo de la extranjera pero no es así No, 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 acá producimos Esto es Perú, Perú, Perú 100% Perú Espectacular, hermano La presentación Muy bien, muy bien Sí, muchas gracias Cuéntanos, ¿por qué Duca? ¿Tienes un cachorro Duca? Te comento, yo estoy muy ligado al mundo de los perros yo soy criador de mastines napolitanos hace más de 25 años Ah, qué chévere Y Duca fue un perro que me traje de Brasil mi primer perro que importé que ganó mucho aquí en los concursos del Kenneth Ah, con el entrenamiento y todo Sí, sí O sea, tú ya estás en otro level ya Fue el mejor perro del Perú entre todas las razas un año y luego también lo saqué a participar a Ecuador y a algunas ciudades más Ya ¿Y vive de tu perrito? No, 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 él murió él murió pero un poco que en honor a él le puse el nombre de Duca Espectacular 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 ¿Y por qué le pusiste Duca? Si se puede saber Bueno ¿Significa algo? No, Duca en realidad en italiano significa Duque Ah, ok Pero con una C Ok Entonces para diferenciar le pusimos doble C y fonéticamente era impactante era sólido el nombre ¿Era cachorro machito? Era un macho Ah Era un macho Duca, sí Ya, perfecto Espectacular Y bueno, ahí empezamos con este emprendimiento ¿Y cómo así se te ocurrió la idea? Cuéntanos Porque justamente siendo criador y estando en el mundo de los perros conozco la necesidad de los criadores y de la gente ¿No? De tener y querer un buen alimento pero no llegar a los precios porque son muy altos Claro Claro, una bolsa de 15 kilos te puede costar más de 300 soles Eso antes era una locura Alguien que se le veía saliendo con su tremenda bolsa y decía A su madre, en la mitad del presupuesto de la familia Así es Se ve en el perro, ¿no? Sí, sí Entonces justamente por eso yo pensé en hacer una propuesta un alimento nacional de la misma o mejor calidad de un alimento importado Ya Diferenciándolo porque nosotros utilizamos cereales andinos Sí, estoy viendo que tiene quinoa Tiene quinoa Tiene altos porcentajes de proteína, de grasa Es un alimento hipoalergénico A ver, tradúceme eso por favor Es especial para los perros con alergias Ok Hay perritos con alergias Hay muchos perros que sufren de alergias Y este alimento pues es un superprimio en todo su nivel Correcto, correcto Ahora, existe digamos Veo obviamente después una foto de varios perros acá Me imagino que los veterinarios siempre estarán aconsejando Porque los tratan como sus bebitos Lo cual está chévere, ¿no? Como sus hijitos Y los veterinarios empiezan a decir Dale este tipo de comida Antes nosotros, ¿qué hacíamos con nuestros perros? ¿No? ¿Se acuerdan? Claro Agarramos toda la comida que sobraba a la olla A mi mamá le ponía un poquito de sal Un poquito más de arroz Sí Lo cocinaba y ahí el perro, ¿no? Comía huesos Comía, ahora ya los perros están Pero le falta ya sus tenedores y su platito Ahora la tendencia pues es cada vez más darle alimento balanceado Porque es un alimento que tiene todos los nutrientes Es mucho más práctico No emana olores Y al perro lo mantiene bien saludable Por eso, te preguntaba por eso, ¿no? Si tú les das a tu, digamos Según el pedido del veterinario Para con el perrito O tú mismo les aconsejas Le dices, mira, tu perro Realmente necesita comer este tipo de alimento y no este O es algo genérico que lo tiene Es un alimento genérico Nosotros tenemos dos tipos de alimento Pero yo veo acá una diferencia, ¿no? Duca para adulto y duca para cachorro Este es un alimento para adulto y cachorro Tenemos en presentación de 3 kilos Y bolsas de 16 kilos Ok, pero veo acá 30% proteína y acá 32% Así es Acá 18% y acá 20% Acá con quinoa, bueno, es quinoa también ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en los porcentajes proteicos y de grasa Es básicamente por el requerimiento del cachorro El cachorro al necesitar crecer Necesita más energía Por ende más grasa y más proteínas Para desarrollar O sea, vamos a decir que este es para los cachorritos Y esto ya para los perros Así es ¿Y cuánto sale una bolsa esta? Esta bolsa, la de cachorro, está a 50 soles Precio sugerido de venta al público Y esa está a 45 Claro ¿Cuánto costaban esas bolsas antes? Hay bolsas de 2 kilos que pasan los 100 soles Claro Hay bolsas, sí Carísimo Y nosotros Más del 60% de nuestros insumos son importados Por ejemplo, usamos un saborizante orgánico Usamos muchos insumos aptos para consumo humano Ahora el requerimiento Y cómo te mide la gente Es en la calidad de los insumos Claro ¿Y la bolsa más grande? ¿Cuántos kilos me dijiste? 16 kilos ¿Y cuánto cuesta? Esa bolsa, la de cachorro, está a 200 soles Ya Y la de adultos, 190 ¿Y cuánto dura una bolsa para un cachorro? Dependiendo la raza Ya Por ejemplo, yo crío Mastines Un cachorro mío de 3 meses puede estar en 20 kilos Ya ¿No? Un chihuahua, una bolsa de 16 kilos Le puede durar 8 meses quizás Claro Pero es un presupuesto más tener un perro Es un presupuesto Si lo quieres mantener sano Pero un tipo de comida así sana, saludable Se refleja primero en la actitud del perro, ¿no? En la actitud, en el pelaje Porque hay perros que son agresivos Porque le está dando cualquier cosa al perro Y eso le genera un estrés también Correcto Correcto La actitud del pelaje y un perro saludable Se ve en un perro feliz Claro Aparte del presupuesto También es el tema de responsabilidad con los animales Claro Tener una mascota Uno tiene que pensarla 10 veces Porque es como tener un hijo más Correcto En la casa Y no Muchas veces Yo veo en el Facebook Me he mudado de una casa a un departamento Y regalo a mi perro Un perro de 8 años Que se ha acostumbrado Toda su vida ha vivido Pobrecito Entonces yo eso invoco a la gente Que tenga un poco más de responsabilidad Y sensibilidad con los animales Bueno, un día me mudé, hermano Y fue una mudada rápida Y yo tenía un dálmata precioso Y bueno, pues Lo dejamos ahí en la azotea Y va Mudamos todo Listo Pa, pa Firmamos el contrato Pues fue rápido Y al día Al día siguiente No, no A esa misma noche Trajimos a nuestro perro Claro, claro Y el dueño llegó al día siguiente Todo bien Sí Y el perrito le movió la colita Y este perro Le digo Es mi perro No, acá no se aceptan perros Tuvimos que regalar el perro Claro Ya habían comprado la casa Ya se veían Invertido No, no comprado Alquilado No, no pagado Adelantado Sí O sea Tuvimos que regalar a nuestro perro Mi esposa se puso a llorar Sí Uno Y hay veces Bueno, que rayan los asientos Qué sé yo Pero bueno Cosas de la vida Así es Excelente Ahora El tema también de las S Que es recontra importante No solo para los parques Sí Sino que hay veces en la casa Bueno, los perritos hay veces hacen Cuando tú tienes un producto así como este Hasta donde yo entiendo Las S Del perro son Digamos Un poquito más duras No son tan Sí Tan ensuciadoras Vamos a decirlo ahí Se le pone Unos aditivos Que te compactan las S Y te neutralizan el olor Ya ¿No? Esto es muy caro Esto nosotros lo importamos Y justamente por eso Los alimentos baratos No usan esto Y el tema de la defecación Es un tema complicado ¿No? Porque mancha el piso Y esto En el caso de Duca Sí Son pequeñas Compactas Y con casi nada de olor Correcto Entonces es fácil El recobro Exacto Y eso en realidad De cualquier marca Super Premium Correcto Y la salud Y la salud del animal Que es lo más importante Porque son tan lindos ¿No? Tan chéveres Sí, totalmente Bueno Ok, muchísimas gracias por venir Gracias a ti Me encantaría por tu emprendimiento Muchas gracias Me encantaría por favor Si te puedes dirigir a la cámara ¿Dónde te podemos ubicar? Nosotros estamos ubicados En la calle Juan Antonio Peset Número 230 En Surco Ya Altura de la cuadra 12 De la avenida Ayacucho También estamos en las cadenas De veterinarias más prestigiosas Como Pet Center o Pet Place Ahí pueden encontrar también Duca Y bueno Le pediría simplemente A la gente que tiene mascotas Que sea un poco responsable Con la salud de sus animales Y con la tenencia Y que le den buenos alimentos Y que le den buenos alimentos Y te pueden llamar por teléfono Sí, claro Escribir para delivery O sea, puedes mandar delivery Sí, tenemos delivery también Nuestro teléfono es 240-9287 O el celular 923-720-890 Estamos en Facebook Simplemente colocando la palabra Duca Con doble C Con doble C O en la página web 3B dobles duca.com.pe Perfecto, buenísimo Gracias por estar acá Gracias Un aplauso para ti Y pa'lante, pa'lante con Dios Por delante Muchas gracias Regresamos tras la pausa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!